hola gente aquí rey de ciclismo y algo más tu canal para los deportes de resistencia hoy tenemos la entrevista tres mil kilómetros en un mes acompáñanos hola gente aquí ciclismo y algo más hoy vamos a entrevistar por segunda vez al joven maciel que acaba de llegar de un paseo una odisea que algunos de ustedes conocieron en nuestra primera entrevista joven maciel explica lo joven de que se trata pues fue una ruta que hicimos fue una ruta con causa que fue de encenada hasta los cabos y de regreso hasta encenada por mi cuenta y me tocó hacer nada más de san luis gonzaga hasta los cabos y de regreso hasta tijuana por cuestiones de trabajo pero fue una aventura muy buena una pregunta entonces mencionaste que tú pedaleaste un poquito menos cuántos kilómetros pedaleaste en ese periodo de tiempo fueron dos mil 932 kilómetros desde allí hasta los cabos y de regreso hasta tijuana ok cuál fue la razón de este paseo para lo que o aventura para lo que no conocen la verdadera razón ok este paseo fue más que nada este un reto personal para mi amigo jose walters piel de encenada el cual tiene un síndrome que se llama klinefelter su par número 47 de cromosoma tiene un cromosoma femenino de más el cual lo lleva a no producir testosterona y eso es lo que él tiene entonces este fue un una rodada con causa para este de la estar que las cosas se pueden hacer este entonces para él el reto es mayor digo el esfuerzo que él hace o lo que él siente es mayor que una persona vamos a ir como tú que estás pues vamos a ir saludable ok para los que no conoce cuánto tiempo te llevas pedaleando pedaleando tengo voy para cumplir cinco años pedaleando ok entonces vamos a decir que una persona que no es profesional en lo que se usa el sentido de la palabra profesional puede llegar a pedalear más tres mil kilómetros en cuántos días pedalearon ustedes los tres mil kilómetros fueron aproximadamente 35 días pedaleados ok entonces para los que tienen duda este qué es eso cómo se siente el cuerpo cómo te sentiste es tú tú nunca lo habías hecho entonces tú eres yo nunca conocí a nadie que ha hecho eso hasta hoy entonces cómo se siente pues la verdad los primeros días yo me fui sin ahora sí que todos van a decir que entrené pero realmente yo no entrené para este paseo los primeros cinco días 45 días fueron difíciles porque no traía la condición iba cargando casi 35 40 kilos 45 kilos que lo que final que peso bicicleta fueron 47 kilos los primeros días fueron difíciles pero ya después el cuerpo se va adaptando se va acostumbrando día con día vas agarrando condición sobre la marcha entonces es impresionante cómo el cuerpo puede responderte a los días de entrenamiento que vas haciendo entonces y qué pasaba día con día como usted resolviendo de día a día digo cómo es que qué es lo que pasa llegas a otro lugar y qué es lo que hacen como lo como usted gestiona las horas cuántas horas se pasaban en promedio en la bici por día en promedio eran entre 67 horas depende la dificultad del del de la ruta por ejemplo había rutas de 60 kilómetros había rutas de 120 la más grande fue de 127 kilómetros una ruta que estuvo un poquito pesada siempre checamos nuestras distancias y pues empezamos variado de 7 de la mañana a 10 de la mañana éramos un poquito flojos para arrancar no madrugado no madrugamos tanto como deberíamos entonces llegamos a nuestro destino ya teníamos nuestro punto de llegada entonces este era llegar si era llegada hotel este pues era mucho más cómodo si era llegar a acampar era llegar y hacer todo lo que es el camping preparar todo para hacer la comida para darnos temprano comprar todos los días para el día siguiente y prepararnos hablando de comida que estaban comiendo en los días que nos encontraban un bonito restaurante una fondita pues esos días cocinábamos pasta no espagueti con atún otros días de campeones que más otro día otros días atún con espagueti y a veces comíamos espagueti sin atún sin atún o a veces atún sin pasta entonces éstas eran nuestras comidas no carbohidratos y todo eso este ok entonces tú vas y van haciendo el reto vienen de regreso la gente a veces duda de la seguridad o tiene mucha preocupación ustedes no llevan en verdad lo que es cargo de apoyo ustedes iban solos íbamos solos nosotros nos fuimos todo el camino solos prácticamente hubo una parte donde los compañeros de amigos de jose es lo escoltaron no pero realmente todo el recorrido lo hicimos solos en cuestión de seguridad la verdad no tuvimos ningún percance fue un raraite la con saldo blanco no tuvimos ningún accidente los en cuestión de seguridad vial los autobuses muy poco nos pasaban este ahora sí que muy cercas los trailers nos respetaban bastante son los mejores son los traileros por lo general son la gente que más distancia guarda parece que qué tanto te acerca el carro va a proporcionar el tamaño del carro mientras más chico es más se te pegan yo me he dado cuenta que los huevitos son chiquititos te pasan como a milímetros de rozarte los y los camioneros muy lejos y por cierto tomen conciencia nosotros a veces el viento nos empuja para allá o para acá a veces una ráfaga viento no puede empujar un carro aunque parezca que estamos a un metro de distancia no puede empujar bueno ahora hablando de retos este ya que viviste de esto nunca lo habías hecho yo definitivamente lo he hecho tienes planeado hacer otro cosa absurda como esta la recomiendas a la gente que piensas en general la verdad si la voy a volver a hacer la verdad es un paisaje tan bonito que esto no tengo que volver a hacerlo y no hice esto en tal día o me pasé de este lugar y tengo que regresar a volver a ese lugar a conocerlo otra vez o simplemente volver a la experiencia es una experiencia muy bonita en general en tiempo total incluyendo los hoteles de ir de descanso los cuantos días se pasaron ustedes fueron 45 a 46 días lo que no es tener nada que hacer jóvenes qué es esa chamba entonces este ahorita que vas a estar en estas próximas semanas o meses en lo que respecta entrenamiento a la bici ok pues ahorita me estoy este preparándome para el campeonato nacional en ciudad de méxico prende no aprende este vamos a ahora así que vamos a tratar de traernos el primer lugar vamos a que parte de este de este raíz fue para hacer mi entrenamiento hacer un buen fondo y agarrar un poco de condición agarrar aire agarrar aire para para esta competencia entonces próximamente nos vamos a durango agarrar altura para prepararnos no tienen nada que hacer que les digo el morro nada dice él que trabajan los pobres que trabajan pero muy en serio entonces como pueden ver para hacer cosas de aventuras o verdaderos retos no hace falta años de preparación ni mucha logística simplemente hace falta a veces las ganas y estar un poquito más de la cabeza y te avientas si nunca empieza no vas a saber si puedes este pues ya vieron aquí como el famoso chullo masier como dice todo el mundo lo logró el pepe que es el joven que empezó esto que es el que en verdad tiene la enfermedad lo logró y ha hecho otro raíz muy largo entonces tu excusa o mi excusa por no hacer las cosas a veces es porque uno quiere uno cree que no va a poder y hasta que no afrentes el reto a tus 30 40 50 o 60 años lo que sea no vas a saber pero si te quedas siempre con la duda lo único que hay es duda yo lo dudaba cuando el pedal de 500 kilómetros en cuatro días en la sierra en verdad lo dudé mucho pero sobrevivir como si nada yo estoy seguro que pensó tú piensas de tú dices 3500 tres mil y pico kilómetros en un mes un carro hace una persona y cargando kilos porque eso era el detalle cargando un montón de kilos de equipo de equipación es diferente pero aquí está miren miren cachetoncito es más creo que engordó entonces los dejamos ahorita en la próxima espero que siguen a masie nos sigan en las aventuras y ahorita nos vamos a ir a pedalear aunque no lo crean bye hasta luego y sin llorar sin llorar